¿Me sirve uno capaz de matar a cuatro hombres antes de que tengan tiempo de disparar? No dispare, le daré todo mi dinero. Pero no dispare. Puedo hacerle rico, muy rico. Pero no dispare, por favor. No, no dispare. Se lo suplico, no dispare. No, no dispare. No, se lo suplico. No. Yo soy el responsable de todos los delitos que ha cometido. Vuestro Johnny es un loco que se siente fuerte solo con un arma en las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!